Bueno, más que como vecinos, como ciudadanos en sí, porque han empezado a talar los árboles de la avenida, cosa que causa mucha indignación, sobre todo estos dos que eran muy representativos de lo que significaba para la comunidad el hecho de tener un corredor verde en la avenida. Porque si vos te acordás, hace unos años cuando se instaló la empresa, los querían talar, ¿te acordás? Los vecinos cortamos la calle y impedimos que eso sucediera. Pero este aquí que la tormenta volteó un gajo y eso fue el argumento suficiente para venir y talarlos porque según lo que dice la nota, que tuve acceso a la nota de pedido de que lo saquen, no era la poda sino que era el daño a la propiedad privada y por ahí un peligro a los habitantes. Yo quiero decir que todos los árboles son peligrosos para los habitantes porque se puede caer una rama por un viento, les puedo partir un rayo y caer. Si vos después enfocás en mi casa vas a ver que tengo un gajo que está arriba justamente y es un peligro. Pero eso no significa que haya que talarlos, sino simplemente buscar la alternativa para proteger el árbol que en sí es un bien que no tiene un valor dinero, sino que es un bien más bien biológico y ambiental y que no nos podemos dar el lujo de sacarlos ahora en esta crisis de clima. Vos fíjate, me da el sol directamente en mi ventana ahora, cosa de que me va a costar mucho más dinero refrescar mi casa, ese simple hecho nomás. En el proyecto sé que hay profesionales de los cuales nosotros nos vamos a entrevistar para ver bien cuál es el proyecto y si es viable ambientalmente. Ahora, ¿ustedes se enteraron de que hay una intención de sacar los árboles de Avenida Eva Perón y replantar otros más jóvenes? Sí, nosotros tenemos la información directa de quién es el que lleva a cabo el mantenimiento de parques y jardines, que dijo ser su responsabilidad directa, que pensaban sustituir los árboles, 20.000 árboles. Nosotros sabemos como asociación que hay un plan, pero no era de sustituir, sino replantar, ayudar a que hubiera más cosas de que celebrábamos, pero no sustituir. ¿Qué significa eso? Que van a sacar todos los árboles de la avenida y van a poner unos nuevos. Por eso sustituir no sería el término correcto. Sería replantar más, poner más especies, eso sí, y se celebra. Ahora, sustituir bajo ningún concepto, porque estos árboles que sacaron acá, por más que pongan especies más jóvenes, no tienen el mismo valor de un árbol centenario, ni la baja la temperatura como lo baja un árbol de 100 años, ni desintoxica el ambiente como lo hace un árbol de 100 años. Es un arbolito que es como un arbusto que no se compara con nada. La tipa es un árbol sudamericano, tiene una madera blanda que, justamente como decíamos hoy, ha sido maltratado por los cables de internet, por esto y por lo otro, y entonces generalmente se ahuecan al medio, si vos lo ves, tienen unos recovecos y unas ramas que son peligrosas. Pero eso no significa que haya que talarlos, sino justamente instrumentar las medidas de protección para que al árbol no se le caiga una rama, y si se le cae, bueno, que ocurra el menor daño posible.